Hola, ¿qué tal? Amables televidentes, sean ustedes cordialmente bienvenidos a la presente emisión de CNS Noticias. Y mucha atención que en una operación fueron capturados cuatro presuntos integrantes de la facción Los Chotas de la banda La Local. La acción judicial se desarrolló en el barrio Roquefeder. En operaciones de la Fuerza Pública en la comuna número 7, fueron capturados cuatro integrantes de la facción Los Chotas de la banda La Local. Según lo manifestado, los sindicados recibían el dinero exigido a su víctima bajo la modalidad de extorsión. La primera es una operación que se desarrolló en la comuna 6 de Buenaventura, que permitió a tropas del GAULA Militar, de la Armada Nacional, con personal de la Policía Nacional y Cuerpo Técnico de Investigación CTI, desplegar un dispositivo de anti-extorsión en la comuna 7 del barrio Roquefeder del Distrito Especial de Buenaventura, quienes capturaron a cuatro sujetos, en fragancia conocidos con alias de Marlon, Juan, Miguelito y El Sobrino, presuntos integrantes de la facción Los Chotas del Grupo Delincuencial Organizado La Local, cuando recibían de la víctima la suma de 3 millones de pesos de los que estaban exigiendo 30 millones, producto de la extorsión que le exigían a un ciudadano para no tentar contra su integridad. Los sujetos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes del Distrito de Buenaventura. Desafortunadamente, un menor de tan solo 14 años que había llegado al Distrito de Buenaventura para disfrutar de la Reserva Natural de San Cipriano, falleció por inmersión. El Distrito de Buenaventura reportó un segundo caso de muerte por inmersión, en esta oportunidad, en la zona turística carreteable San Cipriano. La víctima mortal, un menor de tan solo 14 años de edad. ¿Cuántos datos se tienen del menor? Muchacho John, John Alice, de 14 años, oriundo de Cali, que vino con la familia, y pues aprovecho estos medios de comunicación para darle las condolencias a las familias y que pues ojalá a todas las personas que nos están viendo acá, ya sea en playa, ya sea en río, tomen las medidas de precaución cuando iban a hacer estos paseos familiares. Ante esto, el director de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres dio a conocer cuáles son los parámetros que se deben adoptar por quienes vayan a disfrutar de este tipo de espacios y así evitar una tragedia. Hombre, triste la situación porque la gente se viene a un paseo de ollas, se vienen a paseos familiares, a un sitio muy bonito, reconocido internacionalmente como San Cipriano, pero no se toman las medidas de precaución. Usted, si no sabe nada, no se puede meter al río, no se puede meter a un lugar donde no alcance los pies porque puede empezar a agitarse y usted mismo de pronto le da un infarto o alguna cosa solo por no saber nadar. Entonces es muy importante que cada vez que vayan cualquier familia de donde venga hacia estos sectores que tomen precaución. Quienes saben nadar, quienes no saben nadar, quienes están encargados de ayudar a los que no saben nadar en caso de, si tienen un lazo, también llevarlo. Es muy importante y sobre todo lo más importante es preguntarle a los que viven allá. Allá hay un grupo de brigadistas y hay un grupo de salvavidas, de la defensa civil y también ahí están los guardabosques. Todas estas personas están dispuestas a decirles los temas, pero independientemente, si nadie se da cuenta, es difícil. Es muy importante, es una recomendación, mucha gente viene de San Cipriano a divertirse, a pasar su día, pero no queremos que sea lamentable lo que vengan a hacer acá, sino que sea un día pletórico, contento de todo el mundo y que traigan más turistas. Solo se espera que la comunidad que asiste para disfrutar de esos recursos naturales que embellecen al puerto de Buenaventura pongan en práctica cada una de esas recomendaciones. Y avanzando en materia informativa queremos contarles que en hechos que son materia de investigación fue asesinado un adolescente de 14 años de edad perteneciente a la comunidad LGTBIQ+, del distrito de Buenaventura. Los hechos se registraron en el país de Chile. Las investigaciones de las autoridades en Santiago de Chile se siguen desarrollando para establecer qué fue lo que ocurrió para que una fiesta terminara en hecho trágico como lo fue el asesinato de un joven quien es del distrito de Buenaventura y fuera herido con un arma de fuego a la altura de su abdomen. Y posterior a ello, según el reporte entregado a diversos medios de comunicación, fuera abandonado en la calle. Se dice que quienes lo cargaron hasta la vía pública fue con la intención de encontrar ayuda y salvar su vida. Sin embargo, esto no fue posible. Dos minutos después, el joven falleció. La víctima fue identificada como Luis Fernando Riasco Rivas, de 16 años de edad, que pertenecía a la comunidad LGTBIQ+, en el puerto de Buenaventura. Su familia ya inició con las diligencias pertinentes para repatriar su cadáver hacia su tierra natal y darle cristiana sepultura. Y hablando precisamente de bonaverenses asesinados en otras partes del mundo, según el reporte de la personería, es bastante exorbitante la cifra de personas que hoy buscan repatriar el cadáver de sus seres queridos hacia esta tierra. La personería distrital ha atendido en lo que va corrido del año 17 solicitudes de repatriación de cadáveres. Esto es preocupante dado a lo difícil de la situación a la hora de realizar este trámite, el cual requiere de recursos económicos, recursos con los cuales no cuentan los familiares de las víctimas. Hay que entender que no es la única entidad que recibe repatriaciones. También está la Defensoría o la Procuraduría. Es un número significativo que se está presentando. Lo que hay que hacer es elevar una política exterior con el Ministerio de Relaciones Exteriores para poder atender estas solicitudes que ha sido constante. Hijos de Buenaventura que salen en busca de un mejor vivir, un mejor futuro, pues desafortunadamente encuentran la muerte. Y a las familias que puedan pagar su seguro de repatriación cuando tengan familiares en el exterior para que no tengan que vivir este viacruci que viven muchas familias cuando suceden estos hechos. Un seguro de repatriación es un servicio que brinda la garantía de que en caso de una emergencia médica o fallecimiento en el extranjero, el paciente en cuestión podrá regresar a su país. Esto, por supuesto, de manera segura y sin preocupaciones financieras abrumadoras. Esta solución, ofrecida por diversas compañías de seguro, se adaptan a las necesidades individuales y familiares, proporcionando asistencia en momentos críticos. Y volviendo al tema judicial de captura, les contamos de la operación que permitió desmantelar una estructura que venía azotando la dinámica portuaria en el distrito de Buenaventura. El trabajo de inteligencia de la Policía Nacional le permitió desmantelar una banda dedicada a la contaminación y saqueo de contenedores bajo la modalidad de influencia. Una banda que se dedicaba a corromper a algunos funcionarios que tenían acceso a las claves que se daban en las plataformas digitales para recoger algunas cargas en el puerto marítimo. Allí logramos la captura de ocho de sus integrantes, entre ellos el cabecilla, alias Chucho, quien era el encargado de impartir las órdenes, incorporar al personal a la organización y coordinar las ventas de las mercancías hurtadas. Las órdenes de captura se materializaron a través de actividades simultáneas en la ciudad de Cali y en los municipios de Buenaventura, Yotoco y Palmira. En esta operación, los conductores de los vehículos de carga pesada fueron vinculados en el proceso investigativo. El trabajo de investigación, pues también se vincularon a los conductores de los camiones que conectaban con esta banda delincuencial para cometer este crimen. La precisión de la investigación dejó ver uno de los últimos golpes propinados por parte de esta banda en el sector portuario del puerto de Buenaventura. Aquí se tiene el registro de un hurto importante por el valor de 2.900 millones de pesos que se habría cometido en contra de una empresa reconocida de venta de electrodomésticos a quienes habrían sustraído mediante esta modalidad estos recursos. Entonces vamos a continuar ya varios procedimientos que se vienen desarrollando por parte de la seccional de tránsito y transporte a efecto de contener los temas de piratería tanto en los modos técnicos como este como los que se presentan en nuestras vías que conducen desde el puerto hacia el centro del país. Y ahora pasemos al tema de la seguridad electoral y es que ya han llegado los refuerzos militares para garantizar la dinámica democrática que se estará desarrollando el próximo 29 de octubre en la zona rural. Desde Bogotá llegaron los refuerzos militares que garantizarán el libre desarrollo de los comicios electorales de este 29 de octubre en la zona rural del distrito de Buenaventura. Lo relevante es que estamos recibiendo bastantes unidades, pelotones que vienen de Bogotá para desplegar a lo largo y ancho de la jurisdicción en los ríos donde vamos a hacer la jornada electoral y donde nuestros pelotones van a garantizar desde el río Naya hasta el río San Juan el tema de elecciones y la seguridad para garantizarlo. Las autoridades tomaron cada una de las medidas específicas con la única intención de garantizar la total seguridad de los votantes. Hacemos un corte para comerciales y ya regresamos. Este jueves 19 de octubre de 10 de la mañana a 4 de la tarde en el tercer piso de Viva Buenaventura da misaje visual para niños entre los 4 y los 16 años. Es mejor prevenir. Organiza Club de Leones Buenaventura Monarca con el apoyo del Centro Comercial Viva Buenaventura. A partir de hoy, 18 de octubre, solicita tu formulario de inscripción en la oficina de administración o en el punto de información de Viva Buenaventura. Aplican condiciones y restricciones. El examen no tiene ningún costo, pero sí es necesario realizar la inscripción. La empleatura, la verdad, me parece una maravilla. Nos han prestado un apoyo incondicional. Esto ha sido un proceso muy fructífero gracias a los profesores que en los cuales nos han suministrado materiales de formación bastante pedagógicos que son de fácil enseñanza. Tienes un programa que se llama Empleatura donde atrás de ese programa están unas entidades muy importantes que dieron la necesidad que en Buenaventura de todos los jóvenes es poder capacitarlos. Empleatura llega como una plataforma o un traspolín para yo salir adelante o para capacitarme un poco más en mi vida personal. Estoy muy agradecida con las entidades que nos están brindando esta oportunidad a nosotros los jóvenes de Buenaventura porque es muy importante para nosotros los jóvenes para adquirir un conocimiento y así empezar a laborar para llevar un sustento a nuestras familias. Buenaventura puede ser una ciudad ejemplar para todo Colombia. Una tierra pujante, emprendedora con dinamismo social y político. Soy Julio César Ramírez Garcerá, candidato al Consejo por Demócratas y Cambio Radical con el número 10. Esperamos que este 29 de octubre nos dé la oportunidad de seguir sirviendo. Muchas gracias. Cambio Radical con el número 10. Hubieron cortos que nos ponían en aprieto a veces porque se nos quemaban los aparaticos dentro de la casa. Ahorita pues ha mejorado porque hasta el momento no tenemos esa situación que se nos presente. De igual manera, para la comunidad, vuelvo y les repito, es bueno porque estaba, como le digo, sufriendo unas necesidades que prácticamente a la comunidad le hacía falta. Celsia, la energía que quieres. Tingo, tengo, 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 tango. No, 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 esto no es un juego. Dillian trajo a los deportistas del Valle a competir de nuevo por su tierra. Esto es experiencia. Con Dillian, el Valle volvió a ser el campeón en los Juegos Nacionales. Esto es autoridad. Yo voto por la experiencia. Voto por la autoridad. Voto por Dillian. Ahora, ahora, Dillian gobernador. Dillian gobernadora. Experiencia y autoridad. Publicidad política pagada. Acompañamiento masivo de la familia C10. Hoy hubo el gran encuentro de líderes de la familia C10 y fue un acompañamiento supremamente masivo. La comunidad, los líderes se volcaron con la familia C10. Excelente. Excelente porque hoy se hizo públicamente el gran encuentro de líderes y el acompañamiento a la campaña de Ligia del Carmen Córdoba. Hoy la familia C10, con todos sus líderes, con todas sus bases, acompaña públicamente a la gran campaña de la próxima alcaldesa bonaerense, Ligia del Carmen Córdoba. Y a su concejal, por supuesto, al concejal más votado que vamos a tener, la familia C10. Recuerdenlo bien, C10. El del pibe, el de Pelé, el de Maradona y el de Thompson, C10. Hoy necesitamos trabajar más por el desarrollo cultural, por el desarrollo en el deporte. Hoy necesitamos arrebatarle a nuestros jóvenes, a los hijos de Buenaventura, de esas bandas criminales. Y a las bandas criminales decirles que estamos defendiendo nuestro territorio, estamos defendiendo a nuestros hijos de Buenaventura y vamos con todas para el tema de inseguridad. Hoy no podemos permitir que nos sigan arrebatando a nuestros hijos. Y nosotros, la familia C10, con todo su gran equipo de líderes, vamos a defender nuestro territorio y vamos a acompañar a nuestra próxima alcaldesa, Ligia del Carmen Córdoba. Estamos decididos defendiendo nuestro territorio. Estamos articulando. Y que esta propuesta, que más inversión en la cultura y el deporte y en la seguridad, la próxima alcaldesa nos la incorpore en su plan de gobierno. ¿Hace tiempo que no uso el horno de la casa? ¿Pasará algo si vuelvo a utilizarlo? Espera. El mantenimiento preventivo es importante. Realiza el mantenimiento preventivo de tus gasodomésticos cada año. Así proteges a tu familia de accidentes y proteges el medio ambiente. Porque en Gases de Occidente somos siempre la mejor energía. El Valle no se detiene. 15 mil emprendedores beneficiados con el programa Valle In. Apoyar los sueños de los Valle caucanos es nuestra prioridad. 12 colegios 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza. Un Valle más educado nos permite avanzar. El Valle se renueva con los 13 parques para la gente. Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición. Vamos por buen camino. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Todo un experto vendiendo toda clase de recargas. Paquetes. Entretenimiento. Juegos. Pago de servicios y seguros. Recarga y apuestas con BetPlay. Gane Buenaventura y Dagua con Fullmóvil. Tus ganancias de una. Comunícate al 316-692-1375. Gracias por continuar con nosotros. Y luego de un recorrido por los tres escenarios que estarán precisamente al servicio de la dinámica del deporte en el puerto de Buenaventura, se notó el retraso de estas obras, motivo por el cual el alcalde se unirá para que, en el esfuerzo que viene desarrollando la gobernación del Valle del Cauca, se pueda completar esta importante misión de dejar los escenarios para la práctica deportiva de los jóvenes y niños del distrito de Buenaventura en este periodo. La proyección que se tiene desde la gobernación del Valle del Cauca con la construcción de escenarios deportivos en diferentes barrios del distrito de Buenaventura, hoy generan una preocupación al alcalde Víctor Hugo Vidal Pedraíta, quien luego de un recorrido ha podido constatar los retrasos que presentan estas obras. En el barrio de la Unión de Vivienda, la Nueva Granada y en el centro de Nariño, tenemos unas canchas de fútbol que viene desarrollando la gobernación del Valle del Cauca desde el periodo anterior, nosotros desde que llegamos a la alcaldía hemos estado conversando con la señora gobernadora para que estos escenarios deportivos puedan ser puestos al servicio de los bonavelenses, tienen algunos retrasos, por eso estuvimos haciendo presencia en ellos, conversando con los líderes comunitarios, conversando con los contratistas, para que podamos tener una ruta que nos permita tener, que la comunidad pueda contar con estos escenarios. Ya dije, la Nueva Granada, en el centro de Nariño, Unión de Vivienda, son canchas de fútbol que son fundamentales para fortalecer la dinámica deportiva en Buenaventura, sabemos toda la importancia de este deporte en Buenaventura, el gran talento que tenemos para este deporte y la escasez de escenarios. Siendo así, el alcalde buscará unirse al esfuerzo que viene desarrollando la gobernación del Valle del Cauca para que estas obras se culminen antes del periodo que ya está por culminar. Afortunadamente tenemos una buena relación con la señora gobernadora, la cual vamos a invitar, vamos a mandar una carta invitando a que podamos hacer una mesa de trabajo con las autoridades locales, con el INDEL, con el INDEL Valle, con el INDEL Buenaventura, con la gobernación, la alcaldía y los contratistas para poder establecer el porqué de retraso de estas obras y la ruta estratégica que nos va a permitir lo más pronto posible que la ciudadanía, la comunidad de Buenaventura pueda contar con estos escenarios que son fundamentales, por el lugar donde están ubicados y por el deporte que se va a practicar en él. Nosotros sabemos que el deporte de fútbol es un deporte de mucha cogida y buena aventura, tenemos escenarios muy avanzados en ello, pero pues siguen siendo muy pocos para lo que se requiere y estos tres escenarios puestos al servicio de la ciudadanía de Buenaventura van con un papel muy importante y por eso es nuestro interés. Asimismo señaló el mandatario que la administración se unirá con los diseños para la construcción de los camerinos de esos tres escenarios. Y avanzando en materia informativa les contamos a ustedes que siete planes de negocios serán impulsados por parte de la administración distrital en esta ciudad. Con el ánimo de generar proyectos que permitan implementar planes de negocios, se está buscando atraer inversionistas para unos sectores priorizados, tanto en la zona urbana como rural de Buenaventura. Los siete sectores priorizados son acuicultura ornamental, pesca artesanal, bananito, producción de vino, papa china, naidí y caña para la producción del biche. Estos siete sectores son de mucha importancia en estos territorios para la competitividad y creemos que estos planes de negocios serán un insumo fundamental para avanzar en los temas de productividad y competitividad en estos territorios, pero también para atraer inversión en estos sectores que hemos priorizado. Bueno, los beneficiarios principales de este proceso han sido los productores de todos estos sectores zona urbana y rural, nosotros realizamos los beneficiarios entre directo y indirecto, son 250 personas por cada cadena productiva, es decir, nosotros logramos identificar productores zona urbana, rural, cómo se articulan en la cadena, desde la agricultura hasta quien transforma, quien está comercializando. Se hicieron un levantamiento y formación de estudios de mercado, de sondeo de mercado para saber la aceptabilidad de los productos y también hemos contado con una articulación institucional, Cámara de Comercio, el Ministerio de Comercio y Multiturismo, Ministerio de Agricultura, todo ese tipo de entidades que trabajan en estos temas para que nuestros resultados, estos planes de negocios, primero, tengan alineados con las cuestas del Gobierno Nacional. Se tomó la decisión de priorizar siete sectores y avanzar en la formulación de siete planes de negocios, para que indiquen por dónde sería más competitivo, dónde hacerlo, dónde está el mercado y cuál debe ser la estructura productiva organizativa y a raíz de eso, elaborar proyectos que permitan implementar estos planes de negocio. Y el gremio de conductores de carga pesada está sumamente preocupado por la situación de inseguridad que se vive principalmente en la vía alterna interna. Desafortunadamente, en los últimos días se han incrementado los casos de robos en la vía alterna interna, situación que genera una gran preocupación en el gremio, ya que no les permite transitar con libertad y mucho menos con seguridad. Vemos cómo se ha incrementado el hurto en la vía alterna y en los alrededores de las sociedades portuarias. Más que todo en los alrededores de las sociedades portuarias vemos que ya no respetan al conductor. Por lógica, si las sociedades portuarias en asocio con los sistemas que tienen de entornamiento y todo, trabajaran como debería ser, yo creo que ningún vehículo tendría que estar haciendo cola para los ingresos, porque todo debería de andar como un relojito. Pero cuando hay falencias de parte y parte, pues eso conlleva a que damos papaya y eso contribuye a que el más perjudicado siempre sea el transportista y no debería ser así. Yo creo que debe haber como un marco legal, un marco legal donde, si ya sabemos dónde nos están robando, pero simplemente toca uno estar llamando de que, por favor, colabóreme con el cuadrante. Hombre, yo creo que ya no debería existir eso. Debería haber ya un trabajo más concienzudo, con más tecnología y con más capacidad para una reacción realmente inmediata, porque estamos cansados de que nos estén robando en los alrededores de Sociedad Portuaria, de Seguén y la vía Aguadulce. Ante esto, solo se espera que la intervención de la Fuerza Pública pueda generar la seguridad y tranquilidad para seguir transportando la mercancía que entra y sale por el puerto de Buenaventura a Colombia. Y les contamos del servicio que sigue avanzando en materia social, el Club de Leones en el puerto de Buenaventura. El Club de Leones continúa realizando diferentes actividades con la niñez. En este caso, llevó a niños del Instituto Inrenis a la visita del Buque Gloria. Hoy desde horas de la mañana iniciamos con una actividad muy bonita con el Instituto Inrenis, donde hicimos la visita al Buque Gloria. Una actividad que para ellos queda en su recuerdo, en su memoria, pues se hubieron la oportunidad de conocer y tener diferentes charlas, donde les explican la vivencia, el estudio y todo lo que tiene que ver con la vida marina. De igual forma, realizó una actividad de entrega de ayudas a varias instituciones que lo necesitan. Se hicieron entregas de sillas de ruedas, como lo hice, mercados, una nevera para el Ancienato San José, donde los abuelitos ya pueden, digamos, guardar sus medicamentos. Esta nevera es para uso de enfermería. Empezamos, digamos, impactando de nuevo el Ancienato San José. También hicimos entregas de auxilios económicos a nuestros becados de la Universidad Univache. Ahora mismo nos está ayudando con un beneficio monetario que nos ayuda como auxiliar de transporte. Nos ayuda en ese proceso de que tienes que estar en la universidad, pero no tienes dinero para ir a tu casa, no tienes dinero para venir, o no tienes dinero para comer, y utilizas ese auxilio que nos da el Club Lions. Esto muchas veces uno tiene como, quiero estudiar, quiero salir adelante, pero hay muchas dificultades y todo tipo de temas para culminar este proceso. Entonces, estas ayudas siempre son como muy beneficiosas para uno, porque le dice a uno que no está solo, que tiene que seguir adelante y que hay oportunidades. ¿La silla de ruedas para quién va a ser? Para mi papá, Zacarías Moreno Tamayo. ¿Cómo le ha parecido que usted solicitando esta silla de ruedas, el Club de León le haya atendido esa solicitud? Me ha parecido muy bien. Primero que todo, mi hermano fue becado aquí en Club de Leones, y pues él hizo la solicitud para ver si nos podían colaborar con esa situación con mi papá. El objetivo del Club de Leones es seguir impactando en buena manera a la comunidad de Buenaventura que más lo necesita. Y avanza la dinámica política en esta oportunidad el exdeportista o exfutbolista profesional Edwin Vega, que busca ocupar una curul en el Consejo del Puerto de Buenaventura para desde el Salón de la Democracia seguir fortaleciendo y protegiendo el deporte de esta ciudad. Para Edwin Vega es de gran importancia pertenecer al partido de la U y el Mira como candidato al Consejo, pues para él estos dos partidos políticos demuestran gobernanza y responsabilidad. El partido de la U, el partido de la U en alianza con el partido Mira, con el número 16. ¿Por qué escogí el partido de la U? Pues partido de gobierno hace cuatro años, hoy soy el candidato del senador Juan Carlos Garcés y del próximo diputado Carlos Felipe López, a quien estoy apoyando, quien considero que va a ser la mayor votación no solamente del departamento, sino de la nación. Una persona que trabaja en la misma línea que Edwin Vega, fue gerente de Indervalle cuatro años con la doctora Lilian Francisca Toro y tres años con la doctora Clara Lupo Roldán. Si voy a trabajar por el deporte de Buenaventura, pues tengo que trabajar con una persona que trabaja y conoce el deporte en nuestro departamento. Edwin Vega, un Mira 16, cada vez se siente más respaldado por la gente y sobre todo por su partido político de la U. Total, soy el candidato de Carlos Felipe López y Juan Carlos Garcés, el apoyo total desde la gobernación y desde el distrito de Buenaventura. Es importante que la comunidad empiece a sentirse representada en el deporte, al igual que en otros campos, es por eso la invitación. Recuerden, hay que votar por el candidato, el concejal del deporte, Edwin Vega, U16, U-Mira 16, el concejal del deporte. Hacemos un corte para comerciales y ya regresamos con más información. Buenaventura, te saluda tu concejal José Luis Ocorro Caicedo. Gracias a la oportunidad y responsabilidad que me brindaron, logramos defender y trabajar por el programa de alimentación escolar, por interconectar diferentes barrios de la ciudad y por constituir a Buenaventura en una ciudad de propietarios. Por ese motivo, no olviden marcar el próximo 29 de octubre en el tarjetón al Consejo Partido Demócrata Cambio Radical número 19. No lo olviden, próximo 29 de octubre, Partido Demócrata Cambio Radical número 19, para que Buenaventura se constituya en una ciudad de propietarios. Hubieron cortos que nos ponían en aprieto a veces porque se nos quemaban los aparaticos dentro de la casa. Ahorita pues ha mejorado porque hasta el momento no tenemos esa situación que se nos presente. De igual manera, para la comunidad, vuelvo y le repito, es bueno porque estaba, ¿cómo le digo? Supriendo unas necesidades que prácticamente a la comunidad le hacía falta. Sola no lo puedo hacer, con ustedes sí lo podemos lograr. Llegó la hora de abrazar a Buenaventura, de perdonarnos, de darnos amor y de defender a Buenaventura. Les invito que este 29 de octubre madruguemos y cojan el tarjetón de alcaldía y vayan a la posición número 10. Van a encontrar a Libia, con B de Buenaventura, con blusa amarilla, la de los Crespitos. Buenaventura, bota Libia Mosquera a la alcaldía. Mujer de resultados, Libia con B, vean la B. ¿Hace tiempo que no uso el horno de la casa? ¿Pasará algo si vuelvo a utilizarlo? Espera, el mantenimiento preventivo es importante. Realiza el mantenimiento preventivo de tus gasodomésticos cada año. Así proteges a tu familia de accidentes y proteges el medio ambiente. Porque en Gases de Occidente somos siempre la mejor energía. Este jueves 19 de octubre, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, en el tercer piso de Viva Buenaventura, tamizaje visual para niños entre los 4 y los 16 años. Es mejor prevenir. Organiza Club de Leones Buenaventura Monarca, con el apoyo del Centro Comercial Viva Buenaventura. A partir de hoy, 18 de octubre, solicita tu formulario de inscripción en la oficina de administración o en el punto de información de Viva Buenaventura. Aplican condiciones y restricciones. El examen no tiene ningún costo, pero sí es necesario realizar la inscripción. Este 29 de octubre, elige bien y vota a la Alcaldía de Buenaventura por Javier Torres Caicedo de la siguiente manera. Marca con una X, Partido Fuerza Ciudadana, la fuerza del cambio. Vota por Javier Torres Caicedo a la Alcaldía de Buenaventura. Seguridad y progreso. Un líder gremial que quiere gobernar. El Valle no se detiene. 15 mil emprendedores beneficiados con el programa Valle In. Apoyar los sueños de los vallecaucanos es nuestra prioridad. 12 colegios 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza. Un valle más educado nos permite avanzar. El valle se renueva con los 13 parques para la gente. Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición. Vamos por buen camino. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. ¡Colombia somos todos! En el Partido de la U aprendimos a escuchar y entendimos que la gente siempre será nuestra prioridad. Es hora de unirnos de nuevo y reconciliarnos para comprender que solos no podemos nada. Que un país es un equipo y que en el nuestro hay líderes en cada rincón. Partido de la U. Escuchar para actuar. Publicidad política pagada. Ahora con Fullmóvil gana mucho dinero. Conviértete en todo un experto vendiendo toda clase de recargas. Paquetes. Entretenimiento. Juegos. Pago de servicios y seguros. Recarga y apuestas con BetPlay. Gane Buenaventura y Dagua con Fullmóvil. Tus ganancias de una. Comunicate al 316-692-1375. Yo soy Edwin Vega, el concejal del deporte. Hace ocho años nos tomamos a la tarea de recuperar y visibilizar el Estadio Marino Klinger Salazar. Hoy, desde el Consejo, queremos apostar a la recuperación del Polideportivo del Cristal. A la construcción de nuevos escenarios deportivos, así como traer ejercicios diferentes al deporte de Buenaventura. Edwin Vega, U16, el concejal del deporte. Empleatura, la verdad me parece una maravilla. nos han prestado un apoyo incondicional. Esto ha sido un proceso muy fructífero gracias a los profesores en los cuales nos han suministrado materiales de formación bastante pedagógicos que son de fácil enseñanza. Tienes un programa que se llama Ampliatura donde atrás de ese programa están unas entidades muy importantes que dieron la necesidad que en Buenaventura de todos los jóvenes es poder capacitarlos. Ampliatura llega como una plataforma o un traspolín para yo salir adelante o para capacitarme un poco más en mi vida personal. Estoy muy agradecida con las entidades que nos están brindando esta oportunidad a nosotros los jóvenes de Buenaventura porque es muy importante para nosotros los jóvenes para adquirir un conocimiento y así empezar a laborar para llevar un sustento a nuestras familias. Este 29 de octubre juntos haremos historia. A continuación te explicamos cómo debes marcar el tarjetón. Paso número 1. Ubica la casilla con la fotografía y nombre de nuestra próxima alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba Martínez. Paso número 2. Marca la casilla sin salirte del recuadro. Recomendación. Si crees que te saliste del recuadro al marcar o tuviste un error, puedes solicitar un nuevo tarjetón para que tu voto esté seguro. Paso número 3. Doble el tarjetón y depósitalo en la urna de votación. Juntos sí es posible vivir en paz y con mayores oportunidades de desarrollo en Buenaventura. Ligia del Carmen Córdoba. Mujer de Palabra. Gracias por continuar con nosotros y queremos contarles que desde este martes se inició con la programación de vacunación con la intención de poder fortalecer el cuadro vacunal en los jóvenes y adolescentes de esta ciudad. Desde el pasado martes se inició con la jornada de vacunación en el puerto de Buenaventura, esto en el marco de la semana de intensificación que estará hasta el próximo sábado 21 del mismo mes, con el fin de aumentar la cobertura en esta materia, siendo el día central de la jornada nacional el próximo sábado 21 de octubre a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en una jornada continua. En el marco del plan de intensificación de la vacunación en Colombia, con el objetivo de mejorar las coberturas de vacunación, el distrito se suma a la gran jornada nacional que se llevará a cabo el sábado 21 de octubre. Pero desde el martes 17 estaremos en semana de intensificación. Para el sábado tendremos más de 25 puntos que estarán abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las IPS vacunadas del distrito y algunos puntos estratégicos como son Malecón Bahía de la Cruz, Galería de la Playita, Iglesia del Lleras, Casa Blanca, en Bellavista, Dar Salud de Bellavista, Olímpica de Bellavista, Estadio Marino Klinger y en la parte más continental estaremos en Centro Comercial Viva Buenaventura y el de Uno de la Virgen. Bueno, especialmente estamos en vacunación de niños menores de 6 años para que puedan completar sus esquemas de vacunación. Además, toda la población desde los 6 meses de edad hay que reportar y aplicar las vacunas contra el COVID-19. Tenemos un cambio muy especial que es la vacuna del BPH recordando que no solo para las niñas de 9 a 17 sino también se incluyeron los niños, sexo masculino desde los 9 años de edad con una única 2. Algunos puntos de vacunación son el Malecón Bahía de la Cruz, la Plaza de Mercado del Barrio La Playita, la Parroquia San Pedro Apóstol del Barrio Alberto Lleras Camargo, Dar Salud y Supertiendas Olímpicas de Bellavista, el Estadio Marino Klinger Salazar y el Centro Comercial Viva Buenaventura, al igual que Tiendas de Uno de Las Palmas. Así llegamos a la parte final de esta emisión. El Dios Todopoderoso les continúe bendiciendo. El Dios Todopoderoso les continúe bendiciendo.